Oh sí, mi amor, deja de decir, oh, es para mí, oh, es para mí, oh, es mi corazón que siempre hace buscarle tu amor. Cada vez que mi corazón, canta en un carácter, oh, es para mí, oh, es para mí, oh, es mi corazón que siempre hace buscarle tu amor. Cada vez que mi corazón, canta en un carácter, oh, es para mí, oh, es para mí, oh, es para mí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este es un pequeño homenaje a los grandes años del Roca. Y este homenaje es para recordar a algunos compañeros que desgraciadamente ya no están con nosotros y para recordar a otros compañeros que desgraciadamente ya están con nosotros. Pero para esto...